¡Llegó septiembre! ¡Septiembre! ¡Uy, uy, uy! Le pido al coronavirus que se vaya del país para celebrar tranquilos con mi amigo Jorge Alís. ¡No te hagáis la pata vos! ¡Que vos no sois mi compadre! ¡Dejate de hablar, weá! ¡Y renuncia, concha tu madre! ¡Por el mar de potos! No, satí así a mi presidente argentino, culiado vaca. Nos ayudó con los pacos y nos pagó las maracas. ¡Uy, uy, uy! Bienvenido a septiembre, me gusta la chicha y la empaná. Le decimos chao a los capuchas, bienvenida a la chupaya y la empaná. ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Te fuiste, pato comuna! ¡Con esa rima, huevoná! ¡Y con el comercio ambulante tenís la mansa cagá! ¡Uy, uy, uy! ¡La mansa cagá! Y sí, va a quedar con el rebrote. ¡Cuando venga el plebiscito no habrá nadie que lo bote! Ya salió el con su madre. Con su discurso hueonado. No vaya a ser presidente. ¡Comunista reculeado! En las próximas elecciones yo tengo mucha ventaja. A punta de matinales les voy a volar la raja. En todos los matinales andáis metiendo los hicos. Solo falta que en la tele te pongáis a chupar picos. ¿Y qué dijo el otro, compadre? Le voy a decirle algo. Y eso a mí no me entusiasma. Usted es el único hueón que le chupó el pico fantasma. ¡Qué maldita! El cochino de Navarro ahora ya no tiene apoyo. Porque cuando está botando se mete el dedo en el hoyo. ¡Uy, uy, uy! ¡Andá, alá, 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 alá. En estas fiestas patrias, cúrense con más cuidado. Vayan a fondearse a la casa, tropa de giles culiao. Si son cinco o diez personas, ningún hueón se lo acuerda. Tus medidas para el 18 no se entienden una mierda. Aquí estamos mejor que Argentina, compadre. Devuélvete a tu país, argentino concha a tu madre. ¡Irra, si estás mierda! ¿Por qué me decís eso? Mirá, agarrá, papá. Tomá, tomá. Tomá. ¡Uy, uy, uy! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Suyas, su madre! ¡Uy, uy, uy!